Debo ser un idiota, debo ser un sonso Hay veces nuestra mamita nos dice Hijito por favor no te enamores No te enamores de ella Enamorarte de mi amiga su hijita es bonita Es una prioridad Y ustedes no lo saben Y la vamos a cantar fuerte Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Debo ser un sonso, de llorar por tu amor El rey de los reyes se llama Echon Morales ¡Muédense! 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 ¡Muén! Señoras y señores Aquí está El rey de los reyes En Bolivia chile Debo ser un soso, de llorar por tu amor Sabiendo que no me amo, yo llorando estoy por ti Debo ser un idioma, de llorar por ti Si el amor es así, no sé que voy Mis amigos me dicen por ti Haz a mi madre en sí, como llora al verme a mí Perdóname mami, algún día olvidaré Debo ser un idioma, de llorar por ti Si el amor es así, no sé que voy Debo ser un idioma, de llorar por ti 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 Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idioma, de llorar por ti Si el amor es así, no sé que voy Mis amigos me dicen por ti Mis amigos me dicen por ti Mis amigos me dicen por ti La vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta Un, dos, tres La vuelta a la vuelta a la vuelta Y no te hagas, han abandonado Y no te hagas, como ni sabés No te hagas el tonto, sólo sin vergüenza Cuando te hagas el tonto, eso sin vergüenza Mírate al espejo, y ya estás gordito Mírate al espejo, y ya estás iniquitito Un, dos, tres, la vuelta, la vuelta Un, dos, tres, la vuelta fue cuatro Gracias señores Un, dos, tres Éxito total, y por el perfil hecho morales Gracias, en el Perú también nos quiere Y no va a ser maestro, aquí estamos Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y los brazos arriba, las palmas arriba Comina por antes, con ustedes grandes amigos Porque aquí está, de todos los corazones La nombre de, el rey de los rayos Un, dos, tres, un día que siempre tenía que ser El rey de Choré ¡Morales! ¡Ricón! ¡Cállate! ¡Morales! 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 ¡Muchas lindas! ¡Muchas lindas! ¡Muchas lindas! Estoy tomando, estoy llorando Ella se me dejó muy solo Ay cervecita, no sé qué pasa Ella es mi vida y no está conmigo Cervecita, mandame suena Murillo, estoy tomando Porque la quiero, porque sin ella Yo no voy a morir Murillo, estoy tomando Porque la quiero, porque sin ella Yo no voy a morir Y avance, avance Y ahora sí, con las cervezas arriba Me estoy tomando, estoy llorando Ella se fue, me dejó muy solo Ay, cervecita, no sé qué pasa Ella es mi vida y no está conmigo Ay, chelita, manda a mi espera Por ella, por eso no mando Porque la quiero, porque sin ella Yo me voy a romper Por ella, estoy tomando Porque la quiero, porque sin ella Yo me voy a romper Arriba, un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Un, dos, cuatro Por favor, así Por ella, estoy tomando Porque la quiero, porque sin ella Yo me voy a romper Yo me voy a romper Por ella, estoy tomando Porque la quiero, arriba Yo me voy a romper Y lo vamos a hacer Las manos arriba Ay, 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 manos arriba Ay, 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 brazos arriba Ay, ay, sabores Sabores Qué linda Qué linda es bailar Mira, eso, 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 eso Ya tenemos futuro, ya El Chocolates de Renta Ay, qué rico, eso